¡Oh! ¡Tú vengas pa'lante, tío! ¡Tú vengas pa'lante, tío! ¡Tú vengas pa'lante, tío! Dígame, después va tú, venga. Espérate un poquito, que ahora lo cortes. Lo que te problema es que va con tres cámaras. Bueno, vamos a intentar llegar hasta la sombra de ella, ¿eh? Vamos a cruzar la sombra, ¿eh? Vamos a cruzar la sombra, ¿eh? Gracias por ver el video.